Aunque no lo crea, el presidente Obama estuvo a punto de arruinarle la boda a una pareja que planeaba casarse el domingo pasado en un campo de golf en Hawái. Ahí como lo ven en pantalla, Natalie Hamill y Edward Malou Jr., ambos miembros de la Armada estadounidense, se casarían en el campo con vista al mar. Pero Barack Obama, de vacaciones en Hawái, quiso jugar golf y debido a su protocolo de seguridad, obligó a la boda a que fuera cancelada. Sin embargo, el presidente llamó a los novios para disculparse y la ceremonia al final se realizó en otra zona del campo.